Hola bordadoras, hola bordadores, ¿cómo están? Venimos esta semana con otro proyecto sencillo, aunque en realidad tiene algunas cositas que son nuevas pero es pequeño y es fácil de hacer vemos que tiene 4x4 asteriscos 4x4 luego tiene 1 cada 2 acá estamos cubriendo los cuadraditos oscuros uno de por medio y luego cada 2, hacemos uno de por medio, ponemos uno en el medio y luego vamos a hacer la flor en el medio y las hojitas en el resto les muestro el bordado ¿ven? hicimos 4x4 vamos a retirar esta hebra 4x4 y luego cada 2 ponemos uno cada 2, uno que estos ya no van en el cuadradito oscuro sino en el intermedio y uno que va en el medio bien, acá estamos entonces haciendo el último de los asteriscos hacemos 1 punto cruz, solo para repasar como hacemos el asterisco hacemos primero un punto cruz, sencillo luego vamos de arriba hacia abajo de la mitad del cuadro a la mitad del cuadro bien, allí entonces hicimos la plantilla de los asteriscos ahora vamos a hacer con otro color la primera unión de los asteriscos formando la flor y las pequeñas hojitas o el dibujo que elegimos yo elegí hacerlo en... esta vez estoy usando estos hilos lo estoy usando doble que es el hilo perlé y lo voy a hacer en estos dos tonos en violeta y en lila es un violeta y un lila o un morado oscuro y morado claro como le llamen lo estamos haciendo con hebra doble porque son finos ahora entonces trabajamos primero con la oscura ahora vamos a trabajar con la hebra clara bueno, ahora estamos uniendo los laterales fíjense, lo hacemos también de patita oblicua a patita oblicua y vamos haciendo estas B todo alrededor vamos entonces a iniciar con esta para que ustedes la vean es bastante simple solo unir, en este caso no hacemos tres pasadas sino dos siempre, como dijimos antes con el hilo este que estamos usando que es un hilo fino y lo estamos haciendo usando doble en este caso estamos usando el hilo doble ¿por qué? porque ya sabemos que estas bobinitas el hilo de estas bobinitas es un hilo fino es un hilo como nosotros yo no sé cómo se llama en otros países pero nosotros a este hilo le llamamos moliné o le llamamos hilo de algodón mercerizado en fin de cualquier manera es un hilo fino de algodón este tiene exactamente a ver si les digo cuánto saben que se consigue más seguro en todos lados como hilo perlé yo creo que es como el nombre más universal es un hilo de pocos micrones porque es fino y es como tiene el grosor de la de la madejita de moliné entera de las cinco hebras tiene el mismo grosor pero este es un hilo mucho más retorcido y es más por ahí es un poco tiene un poquito más de brillo es un buen hilo y es lindo para bordar español bueno fíjense entonces vamos a ir uniendo las patitas oblicuas con las patitas oblicuas del del este asterisco de enfrente así toda la vuelta vamos a comenzar entonces a unir el centro la patita oblicua del centro con la patita oblicua de frente del asterisco de frente vamos a hacer una como es doble tenemos que tener cuidado porque se nos separan un poquito las hebras a veces entonces hacemos una hacemos dos pasadas hacemos dos pasadas y hacemos tres pasadas tres pasadas y bajamos ahora vamos a unir esta esta patita con esta esta con esta entonces entramos acá y vamos a unir con la de enfrente ahí y vamos otra vez acá y vamos a la de enfrente una dos veces tres veces dos veces y luego una más tres veces y bajamos y bajamos del mismo modo vamos a unir luego esta con esta y esta con esta para terminar la flor bueno aquí terminando el último el último pase de de hilos entre este asterisco y el de enfrente vamos a terminar con esto y luego vamos a hacer el borde no sé si recuerdan ahora vamos a volver otra vez al esquema porque tenemos que hacer un borde que en este caso lo vamos a hacer con el violeta o el morado oscuro para que resalte sobre el amarillo esto fíjense que es súper simple pero es muy bonito como queda la combinación de asteriscos y pasadas bueno lo que vamos a hacer ahora fíjense tenemos que bordear todo todo el esquema con liñitas simples ahora ya vamos a enhebrar con el oscuro y vamos a comenzar a hacerla bueno así entonces vamos rodeando todo nuestro dibujo con puntadas sencillas que siguen la formita de los cuadros ustedes lo van viendo solamente tienen que dibujar los bordecitos de los cuadritos que rodean el dibujo que hemos hecho es muy muy sencillo si tienen dudas por eso les puse recién el esquema si tienen dudas acudan al esquema para guiarse pero es realmente una cosa sencilla bueno me gustaría que me digan si seguimos que les parece yo el otro día hice una encuesta y ganó por lejos que sigamos haciendo punto español que sigamos haciendo trabajos en punto español fue una una diferencia muy grande de votos entre el español el mexicano y otros pero bueno a mí a veces me dan ganas de hacer otras cosas como bordados sobre tul o como los bordados escandinavos que son tan bonitos pero parece que mi clientela quiere solamente bordado español así que no no solamente pero mayoritariamente bordado español porque los que tenían otros bordados creo que eran el 5% más o menos que también en algún momento vamos a tener que hacer otra cosa para satisfacer a otros que quieren un bordado diferente bueno entonces así seguimos hasta el final lo que les quiero decir es que si les gusta si les gusta este bordado como les digo siempre me dan un like y si les gusta lo que hacemos compartanlo compartanlo en las redes eso ayuda a que más gente se suscribe se suscriba y está bueno porque uno va creciendo en el canal y va teniendo oportunidades de hablar con más gente que se comunica con uno desde distintos lugares para preguntar cosas y para preguntar acerca de los bordados así que bueno ojalá les guste y si es así nos vemos nos seguimos viendo y si no se suscribieron háganlo porque no solamente que es gratuito sino que todas las semanas ustedes si aprietan la campanita todas las semanas van a tener el aviso porque todos los miércoles sin faltar uno solo subimos nuevos proyectos nuevos bordados para que puedan ustedes repetirlos imitarlos mejorarlos porque sin ninguna duda que alguno de ustedes debe haber mejorado más de una vez estos proyectos que yo les muestro bueno será entonces hasta el próximo miércoles les mando un gran abrazo les agradezco que vean mis videos y nos vemos en la semana entrante gracias a mis amigos bordadores los dolles y nos vemos los hostes